Esta mañana yo creo que una de las cosas principales con las que nos hemos quedado es esta necesidad de encajar las distintas generaciones que nos encontramos ahora en la empresa trabajando juntas e incluso encajarlas desde distintos perfiles, es decir, en algunos casos somos los millenials los que estamos dirigiendo a nuestros antiguos jefes sobre todo en estructuras más matriciales o con una gestión más por proyectos y en otros tenemos que seguir siendo gestionados por esas generaciones que ya estaban en las empresas cuando nosotros llegamos y este ha sido un poco el debate de hoy y la parte interesante, lo que nos llevamos. A mí me ha encantado la dinámica que se ha generado en la sesión de Foro Talento porque como al final ha sido algo también un poquito experiencial de pronto yo que estaba en una posición un poquito más alejada, estaba viendo una película, estaba viendo como se revelaban otros paradigmas la gente hablaba claro desde su realidad, entonces me encontraras a alguien que era claramente generación X y lo que decía lo decía claro desde sus paradigmas y sin embargo a continuación saltaba alguien que era más de la generación Y y traía su mundo, entonces estaban hablando de lo mismo pero es precisamente eso lo que traíamos hoy en la sesión las diferentes visiones del mundo, me ha parecido apasionante. Sí, al final además en ese sentido es muy rico porque hoy veníamos nosotros a presentar la parte más de datos más la que podemos llamar pesada pero que de alguna manera da solidez a lo que es el estereotipo, hace que la generalidad tenga sentido y un poco en ese sentido el ver como los millennials que habían en la sala y que después han participado en el foro exponiendo su situación se veían súper identificados y decían es que he ido haciendo check y decía lo tengo, lo tengo Eso ha sido muy interesante también y ver también como gente de la generación X se ve reflejada en ese perfil porque también es una cuestión más de mentalidad y de cómo me estoy adaptando a la situación actual Sí, luego una reflexión que me parece también interesante ha sido que a veces no valoramos suficientemente que algunos de los que estamos aquí como generación X o como generación Baby Boomer somos realmente los que han educado a esta educación de la generación Y Nos habéis preparado Sí, 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 y de pronto todos estos valores, todas estas inquietudes, todas estas ideas es lo que han mamado en casa Es decir, tú como padre o tú como madre cuando llegabas a tu casa después de trabajar transmitías ciertos valores a tus hijos en el día a día Y bueno, pues yo creo que al final estas generaciones son producto de las anteriores y hay un continuo Y también ha sido sugerente el cómo a veces nos hemos podido sentir un poquito como amenazados por los planteamientos de los otros Pero al final porque sentimos amenazados de nosotros mismos, si somos nosotros los que les hemos educado así Por lo tanto, no debería existir ese sentimiento de amenaza Sí, yo creo que va un poco con... no es... a lo mejor se hizo sin saber un poco cuáles eran las consecuencias exactas, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos con una generación súper autónoma, súper independiente Que quiere decidir por ella misma, que no va a hacer caso a que tu paradigma sea... O sea, tu exigencia de haz una carrera que sea segura Que te lleve a un puesto con cierto estatus ya de salida No, es que quiero ser bailarina, o quiero cantar, o quiero ser consultor Pero lo voy a hacer desde el estudio de esta carrera y después especializándome en esto u otro Da igual, ¿no? Pero la forma de llegar a los mismos sitios es tan distinta Que a veces como padres, o como jefes, o como... nos asusta un poco, ¿no? Y eso es interesante Para mí ha sido, además, fíjate la experiencia, lo contaba en el foro Salir del mundo corporativo, incorporarme al mundo más, entonces la Universidad de la Escuela de Negocios Desde aquí, desde colaborar y tal, estar en contacto con tanta gente joven Para mí ha sido absolutamente refrescante O sea, ha sido de pronto decir, oye, vuelves a cobrar vida Pero darte cuenta de muchas cosas que le has pasado por alto Porque estabas tan metido en tu rol que las olvidas, ¿no? Entonces, de pronto esa cercanía a mí me... Yo creo que me ha rejuvenecido emocional e intelectualmente Ver otros horizontes, algo que en mi día a día corporativo yo muchas veces no veía Y fíjate también un poco en la visión contrapuesta, pero a la vez complementaria, ¿no? Que es la de, yo desde el mundo de la corporación, ¿no? Cómo agradezco el tener a gente con tantísima experiencia Con un conocimiento del negocio tan profundo O del mercado, o de distintos sectores Que me ayuda, me guía y me acompaña A que mi desarrollo, y mis propuestas, y mi dejarme equivocarme, etc. Me ayude a desarrollarme personal y profesionalmente a un ritmo que es el que necesito Y que no podría encontrar en otro tipo de corporaciones o en otro tipo de instituciones La verdad es que los chicos que han estado, hay que agradecerles la sinceridad con la que he hablado Sí De sus emociones y de sus expectativas, y me ha gustado mucho Porque han hablado de cosas más tan importantes para el futuro Han hablado de que quieren esas con valores Han hablado de que realmente para ellos es importante la vida familiar Han dicho que quieren jefes cercanos Y que sean capaces de trabajar en equipo con ellos Que realmente tengan la oportunidad de participar Me ha encantado el comentario de Javier Que dice, quiero una empresa donde me pueda equivocar No caerme hasta el fondo, ni estar siempre equivocado en lo mismo Pero la oportunidad de aprendizaje La oportunidad de que por el hecho de probar Y equivocarme, no pasa nada Y eso yo creo que todos estos valores Se tienen que reforzar en realmente muchísimas compañías Que yo creo que todavía no están tan asentados Yo creo que por ahí un poco el análisis de los tres pilares que hacíamos Compromiso Que se van a quedar... Tienen planteado de inicio quedarse menos tiempo en las compañías Y cómo vamos a gestionar esto desde Recursos Humanos es importantísimo El tema de los valores De estar alineados con los valores de la compañía Y con los valores de mi propio jefe Para quedarme y para sentirme comprometido con la compañía Y el tema del liderazgo Ya no solo es que nos tenemos que encontrar en cuanto a valores Sino que es que espero que me lideres o me guíes Desde una igualdad prácticamente absoluta Acompañándome y guiándome desde tu experiencia Pero dejando que yo aporte Y que yo te guíe desde mi experiencia Y desde esas habilidades que tú no tienes Porque no has necesitado en tu contexto previo El comentario de Alex por ejemplo me ha encantado Cuando ha dicho lo de que la habían fichado Pero que pasó a la compañía Y de pronto dice Me llaman, yo quiero cambiar O sea que me ponen en un despacho 40 metros cuadrados Y no sé qué planta, mi equipo está abajo Quiero hacer un cambio y entonces me dicen que me tengo que enfrentar A toda la burocracia porque no sé que me muevan los muebles Digo pues la cosa más sencilla es Cojo mi ordenador y me voy con mi equipo No necesito despacho, no necesito mesa, no necesito nada Lo que necesito es estar con mi gente Entonces ahí creo que está otra vez otro mensaje De lo que requiere este cambio de entorno Y es hacer organizaciones más suaves Menos rígidas por sus normativas internas Que no significa no cumplir los valores O no cumplir la ley Pero no convertirse en algo burocrático Que para acercarte a tu equipo Tengas que rellenarse con tus panfletos Y él lo decía Cuando las organizaciones son así de burocráticas Pues los milenials más puros Pues salen corriendo Porque no fluye la energía Para poder conseguir esos resultados Yo creo que al final las recomendaciones O las valoraciones que hacíamos O peticiones casi a recursos humanos De flexibilidad, menos procedimiento Déjame aportar y participar De las decisiones o de la mejora De la compañía desde el minuto uno No porque lleve seis meses Tengo menos derecho A aportar sobre las mejoras Si ya he identificado algo Que se puede mejorar Temas de desarrollos de carreras Con posibilidad de carreras líquidas De desarrollo cross Que no sea solo hacia arriba Mi desarrollo Que yo perciba Que puedo aprender Cambiándome de departamentos Cambiándome de proyectos Incluso de países Es que un transfer Debería ser tan sencillo de conseguir Para nosotros Que tenemos la posibilidad Por ser multilingües Plurilingües, perdón Etcétera, etcétera Facilitemos ¿No? Tema de horarios De flexibilidad Teletrabajo De... Una de las cosas que habla el estudio Y que recogía muy bien Bea Que me ha ayudado a preparar la presentación Es... Habla siempre de crear una experiencia Para el empleado ¿No? Y cuanto más diferenciadora sea la experiencia Más tiempo se va a quedar el empleado Con nosotros Ese millenial Ahí fíjate en esa experiencia Yo creo que lo que tiene que cambiar radicalmente Les fueron también los menores que están aquí Que eran Aparte de políticas O de sistemas O de beneficios Lo que sea Y sobre todo yo creo que la relación entre Entre los jefes Y ellos Total Ahí sí que hay que hacer yo creo que un Un cambio relevante Porque... Porque claro Trabajar con esa Naturalidad Con esa cercanía Lo que os contaba yo en mi presentación El primer día que me senté en clase De pronto los alumnos Empiezan a cuestionarme cosas Porque lo están consultando en la red Pero además me dicen que si quiero formar parte del grupo de WhatsApp Y tal Pues claro Es que es directamente lo que tú dices No carreras líquidas Es una cultura líquida Sí, total Es cultura líquida Es... Estamos en contactos Y al agua no se le puede poner barreras ¿No? El agua tiene que fluir Y si no la dejas fluir Probablemente se estanque Entonces se pudren Entonces ese concepto de libertad Y ese concepto de... De fluidez A mí me ha gustado Yo creo que muchos tenemos que aprender los jefes Sin duda Me ha gustado Yo creo que muchos tenemos en esta Ahí se puede dar seres Que cong exclusive Pero así Porque todos estos remedios